de los cintarazos. Guillermo Cinta, muy buenos días. ¿Qué tal, estimado Teodoro Rentería? Muy buenos días, amigos de Irradia Noticias. Desintegración familiar y daño del tejido social en Morelos. Ni duda cabe que la desintegración familiar agudizada durante la pandemia ha dañado sobremanera el tejido social de Morelos. El acoso escolar o bullying, pero también el acoso intrafamiliar, entre otros importantes factores, están estrechamente vinculados con ello. Para el caso mexicano, suele afirmarse que la falta o pérdida de valores éticos en la familia, su desintegración y violencia dentro de ella, la pobreza, el desempleo, la drogadicción, la marginación y la discriminación, entre otros problemas, conducen hacia la delincuencia. Ayer comenté que desde la adolescencia, algunos jovencitos llegan a ser reclutados por el crimen organizado para ocupar espacios en la cadena delictiva, a partir de su voluntad o deseo de delinquir, su determinación de hacerlo, su preparación, su capacitación y el estado emocional a la hora de cometer un delito para tener éxito en su cometido. Hay muchachos que inician su carrera delincuencial entre los doce y trece años. Para nuestro infortunio, no se ha emprendido un estudio longitudinal que permita determinar estadísticamente qué factores específicos están favoreciendo su desarrollo y cómo podría inhibirse su aparición. Me refiero a la delincuencia juvenil. Otros países han desarrollado proyectos ambiciosos como las encuestas longitudinales. Es probable que este tipo de estudios no signifique nada para ustedes, amables amigos del auditorio, pero sí representa algo, algo para quienes laboran en los múltiples centros de investigación científica asentados aquí. Ningún sociólogo desconoce los alcances de dichas encuestas aplicadas a plazos largos. ¿Qué son las encuestas longitudinales? Consisten en tomar una muestra de un grupo de niños menores de diez años en alguna ciudad y seguirlos hasta la edad adulta para identificar quiénes se convierten en delincuentes y qué factores los distinguen de aquellos que no lo hacen. Un objetivo central es precisar qué factores específicos predicen el desarrollo del crimen en la infancia. El problema para México es que tales encuestas no forman parte de ninguna política pública tendiente, entre otras cosas, a reconstruir el tejido social o para prevenir el delito. Sin embargo, en Inglaterra se aplicó la encuesta a cuatrocientos once niños de entre ocho y diez años de educación primaria contactados en la zona urbana de Londres. Llenaron cuestionarios y fueron examinados a la edad de ocho, diez y catorce años, y luego fueron encuestados a la edad de dieciséis, dieciocho, veintiuno, veinticinco y treinta y dos años. Según el director del programa, en todas las entrevistas fue posible contactar a casi toda la muestra, un noventa y cinco por ciento. También se encuestaron a los padres de al menos una vez al año, desde los ocho hasta los quince años de edad, y a los maestros de los niños a la edad de ocho, diez, doce, catorce años. Durante el estudio se buscaron en la oficina central de registros criminales de Londres, antecedentes penales de los integrantes de la muestra, así como de sus padres, hermanos, esposas, concubinas, o parejas. Al final, el veinte por ciento, uno de cada cinco de los individuos registraron antecedentes penales por delincuencia juvenil, y un tercio, ciento cincuenta y tres, o treinta y siete por ciento, antecedentes penales de adultos hasta la edad de treinta y dos años. Según el análisis de regresión, los más importantes pronosticadores de delincuencia a la edad de ocho y diez años se ubicaron en seis categorías. Atención, padres de familia, comportamiento antisocial del niño, que incluye conflictividad, deshonestidad, y agresividad. Dos, hiperactividad, impulsividad, y déficit de atención. Tres, pobre desempeño académico. Cuatro, familiares de delincuentes, es decir, padres convictos, hermanos mayores convictos, y hermanos con problemas de conducta. Cinco, pobreza familiar, bajo ingreso, numerosa y descuidada casa habitación. Y seis, una pobre técnica de los padres para criar al niño. Severa y autoritaria disciplina, pobre supervisión de las actividades del niño, conflicto entre los padres y separación de estos con el niño, etcétera. Esta categorización resultó ser el más importante pronosticador de delincuencia a la edad de ocho y diez años. Algunos, alguno de los seis pronosticadores, se adapta al caso de algún conocido o familiar suyo. Muchos de los infantes que cometen acoso escolar, o bullying, o abuso entre hermanos, o abuso, o falta de respeto a la autoridad de los padres en el núcleo familiar, se insertan en la problemática que los psicólogos sociales identifican como trastorno de personalidad antisocial. Como lo dije ayer, en algún momento de su vida, los grandes capos del crimen organizado, los grandes mafiosos, fueron también niños y adolescentes. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que pasen un magnífico fin de semana, y por aquí nos volvemos a escuchar el lunes en Irradia Noticias con Teodoro Rentería.